presidenta. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Maestro Román Meyer, Falcón, secretario de desarrollo agrario, territorial y urbano. Muy buenas tardes y sea usted bienvenido. Celebro que finalmente las comisiones de esta cámara estemos iniciando actividades. Tengo confianza de que en esta comisión nuestro trabajo está regido por el diálogo respetuoso a la diversidad de ideas y temas. Habremos de revisar, discutir y proponer para que la sociedad que nos ha dado la oportunidad de representarles en este congreso tenga la confianza de que sus requerimientos y demandas se verán reflejados en nuestro trabajo y agendas legislativas. Una vivienda digna no es solo una necesidad para las y los mexicanos. Es un derecho consagrado en nuestra carta magna que en su artículo cuatro, cuatro, establece que toda familia tiene derecho a vivienda digna y decorosa, por lo que es ineludible para el Estado mexicano y de particular la administración pública en sus tres niveles de gobierno atenderlo de forma oportuna. En consecuencia, la legislación secundaria en la materia deberá establecer los instrumentos, programas, apoyos y sobre todo los recursos presupuestales necesarios a fin de que alcanzar tal objetivo. Para nadie es ajeno que el aumento de los costos para la adquisición de una vivienda digna pese sobre los grupos más vulnerables del país, en especial el de los trabajadores con salarios mínimos, los desempleados, parejas jóvenes, madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad, lo cual se ha recrutecido como resultado de la crisis económica derivada de la pandemia que aún seguimos enfrentando en todo el territorio nacional y en otros países del mundo, por lo que sin duda entre los grandes retos y compromisos de esta legislatura está el de atender con sensibilidad y justicia y oportunidad este derecho humano fundamental de las y los mexicanos. Quisiera compartir con ustedes algunos datos de la encuesta nacional de vivienda 2020 en la que se señala que de los 35.3 millones de viviendas particulares habitadas en el mayor problema estructural que presentan es la humedad o es la filtración de agua con el 44.2% seguido de grietas y cuartaduras en 40 por ciento punto ocho desafortunadamente estos problemas no sólo tienen un impacto económico en los hogares sino que también en riesgo de la seguridad y bienestar de sus residentes. Asimismo uno de los datos más relevantes de esta encuesta es que del total de hogares en el país el 21 punto por ciento informó que alguno de sus integrantes tiene necesidad está planeado rentar comprar construir una vivienda por lo que en total se contabilizan ocho punto dos por ciento millones de viviendas requeridas para concluir quisiera de forma respetuosa solicitar al secretario tenga bien nombrar a un funcionario de su equipo como enlace con esta comisión a fin de que nos coordinaríamos en las soluciones legislativas y programáticas que resulten pertinentes. Muchas gracias. Es tanto.